bastante fuerte la que se ha mantenido hasta este momento, sin embargo la velocidad todavía irá en aumento para lo que resta de esta tarde, va a estar aumentando su velocidad manteniéndose mayormente entre 35 y 50 kilómetros por hora alcanzando algunas ráfagas ocasionales que incluso estarán superando los 65 kilómetros por hora así que para el resto de esta tarde y noche nos esperan todavía vientos que van en aumento así que hay que tomar nuestras precauciones. En cuanto al cielo, estamos disfrutando de un cielo mayormente despejado, solamente un poco de presencia de nubosidad y temperatura máxima para el día de hoy será de 37 grados centígrados, todavía nos faltan unos cuantos grados más para llegar a nuestro punto límite, mientras que la temperatura mínima que se registró el día de hoy fue una temperatura de 22 grados centígrados, mucho calor desde temprana hora de la mañana y bueno estas condiciones continúan para los próximos tres días con el cielo totalmente despejado temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 35 y 34 grados centígrados mientras que las mínimas se mantienen en 20 grados centígrados, mucho calor desde muy temprano y para el día de mañana continúan los vientos fuertes aquí en la frontera para que usted tome sus precauciones entre 25 y 40 kilómetros por hora pero también alcanzando ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora afortunadamente ya para este próximo domingo y lunes desciende la velocidad del viento y se estarán manteniendo velocidades de ligeras a moderadas entre 15 y 25 kilómetros por hora así que usted en casita ya lo sabe, vientos fuertes para lo que resta de esta tarde y también para el día de mañana y bueno en general las temperaturas continúan bastante cálidas mayormente durante la tarde así que hay que tomar nuestras precauciones cielos totalmente despejados por lo que si usted va a realizar actividades al aire libre es muy importante que cuide su piel, utilice bloqueador solar y también es muy importante que se mantenga muy bien hidratado hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención antes de...